Esta película tuvo un costo de 200 millones de dólares. La animación obviamente se lleva un gran rubro. Y estaba leyendo sobre la historia de esta película, que son las voces actorales que se prestan. Hay una voz que cobra más que las otras. Puede ser la voz de Riley o la voz de alguna de las emociones dominantes. Entonces es muy paradójico, porque las otras voces de las emociones dijeron, ah, no, pero ¿por qué le pagan más a esta que a nosotros? Entonces entraron como en conflicto la que hacía la voz de la ansiedad, la que hacía la voz de temor, la que se pusieron a pelear con la productora. Así, no, nos pagan lo mismo o no hacemos las emociones. Entonces es como la vida misma esta película. Hasta que tuvieron que llegar a un acuerdo con ellos para pagarles, empezaron en 100 mil dólares por cada emoción. Dieron, no, pero es que a esta le pagan 200 mil, pero es que a esta le pagan 300. Entonces entró la que hacía envidia también a pelear ahí con la productora. Fue muy gracioso leer esto, muy paradójico. Pero finalmente salió la película de Pixar Animation Studios, otra de sus grandes éxitos, Intensamente 2. Vayan a verla con toda la familia, como les digo, y disfruten de una buena película en cine, Intensamente 2. Ustedes están viendo Aquí te ves el cine. Estamos mostrándoles los estrenos de temporada para estas vacaciones. Tenemos todavía mucho más para contarles, pero eso va a ser después de un corte de mensajes institucionales.